Muy buenos días seguidores, pues, ¿sabéis dónde me encuentro? Estoy en Zafra, camino, estoy en Badajoz, que voy a Fátima, a Portugal. Aprovecho el viaje que van mis sobrinos, digo, pues yo me voy con pasado a otro. Manolico no ha querido venir, se ha quedado allí en el pueblo. Y nos hemos venido. Me he venido con mi sobrino este, que es el que lleva el coche, mira el conductor. Y yo voy de copiloto con él al lado. Aquí otro, a otro conductor, otro sobrino. Y la copiloto, mira qué es, ¿cuál es? Otra sobrina. Como que hay una tortilla para que me metes por la mañana las neuronas. Claro, aquí otra sobrina. Buenos días. Y aquí la madre de mi sobrina. Buenos días. Estamos echando un viaje tan a gusto. Hemos parado aquí un ratico para tomarnos un café y estirar un poquito las piernas, porque hay un montón de kilómetros. A donde vamos hay más de 700 kilómetros, desde el pueblo. Y ya está, seguidores. Ya iré grabando vídeos. Que tengáis un feliz fin de semana, ¿vale? Y me lo estoy pasando muy bien con ellos. Gracias, tita. Hasta luego. Mira, que tenemos oco, tenemos quillo. Gracias. Gracias. Gracias.